¿Sabes cuál es mi estrategia? Enseñarte a no ser cobarde. Las divas se declaran la guerra. Ahora van a ver lo que es bajarse a él. Y este duelo... Yo desafío a la fama a Carolina Jaume. ...para que todos... Sí lo siento como una traición. ...repasen los límites. Yo me voy a enfrentar con quien sea por ti. ¡Tribuyo a los soportos! ¿Quién se irá en la gala de eliminación de... Desafío a la fama, hoy, 9 de la noche. Ecuador, buenas tardes y bienvenidos... ...a los hackers de la farándula. Y sí, momentos de tensión... ...porque hoy, dos grandes divas... ...enfrentadas en una eliminación. ¿Quién se despide de la casa... ...más famosa del Ecuador? ¿Quién le dice adiós a desafío a la fama... ...después de un viernes polémico? De un viernes donde muchos sacaron... ...qué digo las garras. ...donde muchos se dejaron ver en su peor versión. ¿Quién? Así es. Desafío a la fama, hoy, una de estas dos divas... ...le dice adiós a la casa más famosa. No quiero ver. ¡Ay, ay, ay, tiqui, tiqui, tiqui! Porque, señores, hoy conocerás... ...quién sería el nuevo amor de Cristian Novoa, el futbolista. Hoy conocerás con nombre y apellido... ...y el tiempo que estarían juntos, pero eso más adelante. Todavía tengo chance. Así es, país, pero además... ...el amor le llega a una conocida a Cris. Así es. Póngame música de amor, música de romance... ...y sobre todo de un vigilante. ¡El vigilante! Porque existe un vigilante... ...que le habría robado el corazón a Katy García. ¿Qué? ¡A Katy! Hoy, en exclusiva, nos revela quién es ese hombre... ...que llegó a su vida y que le robó su corazoncito. Nuevamente, Cupido anda volando bajito país. Y anda volando por Seibo Norte. Sí, por Seibo, ya anda volando así. ¡Hala por ahí! A mí me encanta, me fascina definitivamente, mi querida Katy. Más adelante, todo este telenoveló... ¡Ya alegro! Ya saben, el patrullero o el agente del amor. ¡El agente del amor! Y de novelas de amor nos vamos a polémicas, porque sí. Dos divas enfrentadas. Hoy, una de ellas le dice adiós a Desafío a la Fama. ¿Será que logró demostrar durante este tiempo de que está realmente hecha y todo su talento? ¿Será que quien se despide es Carolina Jaume? ¿Será que quien se despide es Mare? Hoy, en Desafío a la Fama, esta gran gala de eliminación que el Ecuador no se puede perder. La cito. Así es, país. Pero además, en el estudio de los hackers de la farándula, tenemos a la cumpleañera. ¿A qué? Un cumpleaños polémico. Así es. Ella cumplió 26 años. Fiorella Bruno, más empoderada que nunca. ¡Fiorella! Es rubia. Que ha hecho otros de estos retoques. Querida por muchos. Bodeada por algunos. Queridos, el día de hoy ella tiene que decirle más de una verdad a sus detractores. Así es. Vengo por ti, dice. Lo que me dices en redes sociales, quiero que me lo digas en la cara. ¿Qué? Fiorella Bruno, contundente. Ella festejó su cumpleaños, pero ese cumpleaños trajo harta tela que cortar. Eso en pocos minutos, aquí en el panel de los hackers de la farándula. Pero ahora, recordar es volver a vivir y todo lo que se dio el viernes en desafío a la fama. Adelante. Bien, no, por Dios, no quiero ver eso. Política. Ha llegado el momento de la definición. ¿Quién será el segundo señalado de la semana? Y esa decisión estará en manos de Mare, que fue la señalada por todos sus compañeros. No es resentimiento ni es traición. Este señalamiento es un hasta cuándo. Hasta cuándo pisotear a la gente, hasta cuándo humillarla, hasta cuándo vivir para el resto, para agradar al resto y no vivir para uno mismo. Hasta cuándo decir que haces las cosas por inseguridad y no te demuestras a ti misma que puede ser mejor. Porque si sigues queriendo hacerlo para el resto, serás el extra de tu propia vida. Yo desafío a la fama a Carolina Jaume. Carolina Jaume es desafiada en este momento a la fama. No, no le he hecho nada, pero lo que yo haga o deje de hacer con alguien, no creo que, si he respetado tu metocuadrado, yo creo que no te tiene que importar lo que yo haga con alguien. No, no me importa, pero yo fui... Pero estás muy pendiente. Yo fui la hija de una mujer pública. Estás muy pendiente. Eso sí no te voy a permitir que nombres a mis hijos. No, no, no. No, eso sí no. Si vas por ese lado, eso sí no te lo voy a permitir. Piensa en tus hijos. No toques a mis hijos. Te vas a dar cuenta que el Ecuador es bastante franco con las personas que se muestran como son. No con las que están ocultando todo el tiempo las cosas. Primero, tú no me conoces. Ah, conozco lo que veo. ¿Cómo me conoces? Suficiente. Tú no me conoces. No es suficiente. Cuando planeabas todo lo que ibas a hacer. Tú era un chico reality, yo no soy una chica reality. Planeabas todo lo que ibas a hacer, tonto. Todo. No me hagan más con este hombre. Lo planeabas todo con tu pareja. No te acuerdas. No se habla de ese reality, no se habla de esa persona porque estoy en un asunto legal. Estás tratando de hacer lo mismo acá. Me dicen, no estoy haciendo lo mismo acá. Estás menospreciando una persona que la consideraba amiga. ¡Deja de gritarme! María Emilia, cálmate, por favor. Bienvenida, María. María Emilia, cálmate. María, 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 María. Tranquila, María. Lo logró y esto va a salir en televisión. Tranquila, María, tranquila. Y lo logró. María, 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 María. 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 Amiga, tranquila. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo estás haciendo bien, amiga. Lo estás haciendo bien. No permitas que esto pase. Tú puedes, madre. Por favor. Ya quedó. Ya pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué capítulo, señoras y señores? Sin duda, un viernes que nos dejó a todos con la boca abierta y sin aliento. Pero para poder comentar ampliamente de lo sucedido, quiero recibir a nuestra panelista invitada. Ella es... Llorela Bruno. ¡Estáte tranquila, la bichota te recoge en el banchi! ¡No sabes, tú tengo el pelo y lo... ¡Y bien bronceada! ¡Gracias por la invitación! Hola, baby. Bien bronceada. Qué rico bronceado, qué carga. Gracias, gracias. Por favor, a acercarnos, querida Llorela. Sí, lo siento. Realmente, bueno, es un gusto tenerte acá de invitada, Fiorela. Y ya viste lo que sucedió el día viernes en Desafío a la Fama. Y es ese el debate que va a arrancar en este momento con los hackers de la farándula. Los comentarios, los comentarios de lo que sucedió el día viernes en la casa más famosa. La cita te escuchamos. Bueno, la verdad que la gente por ahí se asombra, ¿no? La gente dice, la escuchaba a Dora en su inicio decir que han sacado lo peor. Yo he visto lo que toda mi vida he visto de estos dos personajes. Para mí no es nada nuevo ver a una Carolina Jaume o a una Mare Ceballos con esa actitud. Ellas son así, tal cual, explosivas. Es parte de su personalidad. Las he visto toda mi vida, de cierta manera, actuar con esa actitud, ¿no? Ahora, Sebastián Tamayo es una persona estratégica. Yo por eso te digo algo. Tú no necesariamente tienes que ser vehemente o tienes que ser grosero o tienes que ser de cierta manera como que hincar o por ahí. Él es muy estratégico. Él sabe cuál es el punto débil de cada personaje. Lo analizó y por ese lado le da. Para ser malo, no solamente se necesita ser malo, sino también inteligente. Porque con la inteligencia se gana más. Y Tamayo lo está consiguiendo. La sacó de Casillas. Yo he visto poco el programa, la verdad, pero he visto las cositas que salen en Instagram. Y realmente, bueno, yo tuve el placer de conocer a Mare en su momento. Siempre fue una chica con un carácter súper fuerte y no estamos viendo absolutamente nada nuevo. Ella se está mostrando tal cual ella es. Pienso que cuando ella recién ingresó a este programa, quiso dar una imagen que ella no es. Una imagen tranquila, pacífica. Ella no es así. La gente, no le puedes mentir al público. ¿Por qué? Porque la gente sabe perfectamente cómo es Mare Ceballos. Que si la boca la encuentran, pues. Sí. Y este chico, además de ser muy guapo... Es muy, bueno, es muy inteligente. Está bien. Entonces, cogió helado y le pinchó y ella se demostró cómo es. Entonces, ella salió perdiendo. Yo no creo que hay nadie malo en ese reality porque los seres humanos no son malos. Son distintos, son exclusivos, son enfervescentes, que es lo que ha sucedido aquí. Pero aquí es el reality. Yo tanto talento no he visto. Cantar, bailar, actuar. Lo que los he visto es enfrentarse, llorar. Que eso le gusta al público. ¿Qué es lo que nos gusta? Ay, capaz que si veo a Carolina y a Mare cantando y bailando no me interesa. Que las quiero ver, ver cómo se desquician con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es el que me gusta a mí definitivamente. Ahora, una de las dos tiene que salir. Yo amo meterme en Twitter, en esta red social y seguir a María Emilia, que ahora no está. Y nadie creo que le está manejando las redes. Y una de las dos se tiene que ir. Me encantan las redes sociales de María Emilia, pero no me gustan los extremos a los que llegan en algún momento. Porque la Jaume llora, llora y llora y punto. Pero no explota y como que se pone un poquito agresiva. Carolina no hace eso. Entonces, yo creo que el público, creo en lo personal, que se van a ir por sacar a María. Aparte, qué triste que toda la casa, todos tus compañeros, como todo hacker, vote porque María se vaya. Todos, unánimemente. Eso es muy triste. Mira, yo refuto con la señora Bruno, que está aquí. Yo pensé que era con la zapatilla. Porque yo creo que, mira, uno puede tener calma, uno puede mostrarse calmado, pero tampoco se aleja de la realidad cuando hay tipos de personas que dan este tipo de provocaciones, como lo ha hecho Sebastián Tamayo. Entonces, yo creo que la actitud de Mare es una actitud que se hace respetar. Es una actitud que se hace respetar. Pero explotar así, explotar de esa forma, golpear así cosas. Pero igual, o sea, ella es así, ella es asidita. Bueno, simplemente la buscó y ella tuvo que haber sido más inteligente y seguir en el reality y darle en la boca al público, así el público ya no la quiera en el reality. Claro, en el poder del amor es la que explotó y golpeó cosas en el 2021. Que igual, a ver, llega un momento que hay gente que se come todo, hasta el momento es que no va poco a poco. ¿Cómo es Sebastián? Sebastián te las va cantando y se va desahogando. Ese hombre no tiene bagaje, no tiene peso en su espalda. Él todo lo afloja y hace que todo el mundo se pelee entre ellos. Mare se lo comió como no lo había hecho desde... Pero me parece raro, ¿sabes por qué, Mariam? Porque ella tiene tanta trayectoria. Y que debería saber. Dice que sí, que yo he hecho eso, que soy actriz, que soy tantas cosas. Sin embargo, aquí... Es que no lo mismo estar encerrado con esa persona que está, que te da y te da y te da. Llega un momento que uno explota y ya colapsa. Oye, y que todos... Yo creo que la quinta de Mare le puede pasar a cualquiera. Que todos te den de golpe, que todos tus compañeros se pongan en contra de ti. Eso debe ser terrible para la psique de un ser humano. Ok, chicos, lo que sí es cierto es que hay un gran enfrentamiento entre estas dos divas. Así que yo los invito ahora que me den su favorita para quedarse y que por supuesto lo argumenten. Voy a arrancar, por favor, con Leonardo Quezada. A ver, a estas alturas, si tú me preguntas a mí, ¿quién quiero que se quede para mí las dos? Se han convertido en piezas claves. Se han convertido en piezas claves. Déjenme terminar mi comentario. No gritan. Si van a hablar ustedes, no me pregunten. Y yo no opino en nada. Ok, y es el turno de la cita. La cita, díganos por favor. Gracias. Porque para mí son dos piezas fundamentales en el reality. Si me preguntan a mí, yo no quisiera que se vaya nadie, obviamente que se tiene que ir alguien porque así es el juego. Pero para mí son dos personas que definitivamente están generando en el reality y que para mí son pieza clave. Si se va una de ellas, yo pienso que quedaría, no sé, como una mesa. Leonardo, esa teoría creo que la comparten, o la compartimos muchos, pero efectivamente una debe irse. Por eso la pregunta es clara. Para ti, una de las dos, según tu teoría, tu análisis, por favor, argumentalo. ¿Quién se va o quién se queda y por qué? Bueno, a ver, yo creo que podría ser Carolina Jaume. ¿Que se queda o que se va? No, que se va. Yo creo que podría ser Carolina Jaume, sí. Ok, Fiorella. A mí me gustaría que se quede en el reality y mare. Porque no me gusta cómo Carolina está dañándose más. No me gusta, no me gusta para nada. Siento que Carolina está para cosas... El reality es algo grande, sí, pero yo la veo a otro nivel. Creo que él ya está, ella ha estado en reality, ya se ha dado esta oportunidad. Y no me gusta ver todo lo que sacan de ella en televisión y en las redes sociales. ¿Le gustaría más como presentadora? Ok. Sí, o en cualquier otro lado porque no me gusta su actitud. Tenemos dos votos que coinciden, ¿no? Con lo que has mencionado. Marían. Yo hubiera sacado Feliz de la Vida a una bucarán o no sé, pero como son estas dos, yo creo que se va a ir mare. ¿Y por qué? Porque el público prefiere ver a alguien llorar y victimizarse, que es la Jaume, que ver a alguien agresivo y golpear cosas. Aparte, Carolina es el romance televisivo con Sebastián. El público no va a querer que se vaya Carolina y que Sebastián se quede cojo sin pareja. O sea, ¿quién es Romeo y Julieta? Porque cuando se acabe el reality, él se irá no sé dónde y ella se quedará llorando sola por desamor. Para mí se va mare, que no me gustaría, pero volverá al Twitter, que te extraño en Twitter. Y se queda Carolina porque ese romance va a continuar. El público así lo va a decidir. He dicho, caso cerrado. Perfecto. Para mí que se va Carolina, Jaume, señores. Porque ya mucho llanto, ya mucho llanto, ya ha pasado muchas cosas y que Mare se quede. Y su novio. Lo espere afuera. Eso no va a durar. Eso no va a durar. No, yo lo sé. Ok, en realidad, ay Dios mío, yo, no me han preguntado. Y tú, no, por favor, ¿quién se queda? No me han preguntado, pero ya ustedes saben que yo soy carolinática. Eso. Así que bueno, hashtag que se quede carolinática. Carolinática. En todo caso, ustedes deciden también porque hoy se vive una eliminación que nunca antes se había visto porque dos grandes divas se enfrentan. Y quiero decirles también que mañana, que mañana una de estas dos divas dará la entrevista en exclusiva para los hackers de la farándula. Mañana, después de conocer el nombre de la diva que se despide de la casa más famosa, tendremos, por supuesto, todos los detalles de su estadía en Desafío al Amor. Además, tiki, 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 Cupido está haciendo de las suyas. Sí, porque hoy conocerás quién sería el nuevo amor del futbolista Cristian Novoa. ¿Hace cuánto? Felizmente enamorado. Todos los detalles de este romance lo vas a conocer aquí en los hackers de la farándula. No tengo chance. Pero no solamente Cristian, sino también la actriz Katy García País. ¿Qué? Así es. Katy García, de cierta manera, su corazoncito ya tiene dueño. Es un vigilante, un patrullero por ahí. Al parecer, el amor está alejado. El amor. ¿Quién es esa persona? ¿Quiere conocer de quién se trata? ¿Cómo la enamoró? ¿Cómo la conquistó? Es exclusiva. Tenemos el día de hoy todos los detalles y pormenores. Obviamente, más adelante. A mí me faltó un vigilante en mi currículum. De la polémica nos vamos al amor. Y de inmediato nos vamos también al talento. Al talento nacional, señoras y señores. Porque hoy uno de los artistas más representativos del Ecuador está de estreno. Y por supuesto, lo hace aquí también, en los hackers de la farándula. ¿De quién estoy hablando, más o menos? ¡Claro! ¡El hierro! ¡El hierro! A estrenar su tema hoy aquí en los hackers de la farándula. Artista del bueno. Muchísimo talento, pero sobre todo, muchísimo corazón en este gran ser humano. ¡El sí canta! Ahora hay que preguntarle a la... ¿Quién no canta? ¡El sí canta! ¿Quién no canta? ¡El sí canta! ¡Fuerte los aplausos para Jorge Luis Epto, que nos acompañará con su nuevo tema aquí en los hackers de la farándula. Ok, Dieter, que suene esa campana. ¡Oh, siete! ¡Que te quiera el amor! ¡Porque la nueva novia del futbolista Cristian, no boa! ¿Quién es el king? Te cuento todos los detalles porque Cupido está haciendo la suya. ¡Veamos! ¡Qué bien! ¡Gracias! Desde hace algún tiempo, se venía comentando de que el futbolista ecuatoriano Cristiano Foa había encontrado el amor. Pero recientemente, ambos publicaron historias en Instagram, compartiendo en una playa en Dubai, pero también se los vio en un yate muy enamorados, lo que confirmaría ya su romance. ¡Gracias! 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 A continuamente, tienen estos futbolistas, ¡Dios mío! Que atrapan a mujeres hermosas, espectaculares! Bueno, ¿sabes qué? Te digo algo, para mí ella es una mujer espectacular. Me fascina. Una fémina que a cualquier caballero podría llamar la atención. De hecho, tiene el perfil de fémina que a mí me gusta. Porque me gustan también las féminas así, blancas, rubias, ojos verdes. Sí, a mí me encanta. Ahí tiene una blanca rubia. A Novoa le encantan las rubias. Son su debilidad, Mariano. Es el mismo tipo. Es la oportunidad ahí. Es el mismo tipo. ¿Qué tienen los futbolistas? ¿Qué tienen? Dinero, fama. Son fieles sobre todo. Los futbolistas son fieles. Son infieles. Hay mujeres que somos masoquistas y sabemos que ahí te van a hacer sufrir. A ver, son fieles o infieles. Son infieles los futbolistas por naturaleza. Porque el éxito, el dinero y la fama los llevan a tener muchas mujeres encima. ¿Tú tienes muchos amigos futbolistas? No, no, yo no tengo muchos. Tengo unos. Un solo amigo futbolista. ¿Y es fiel o infiel? ¿Y es fiel o infiel? Él es fiel. Él es una persona fiel. Él es fiel. Ok. O sea, esa es la excepción de la regla. Claro. ¿Qué es la excepción? No, pero normalmente sí. Sí, les encantan las mujeres. Obvio. De todos los colores, de todos los tamaños, de todo. Se les lanzan encima, ¿por qué? Porque son populares, porque tienen buen físico, porque los aclama el pueblo y porque tienen mucho kushki. No todos, Carissa. Te voy a decir una cosa. En este caso sí hay casos, ¿no? Pero Christian Novoa es un caballero que se ve bastante bien. Es guapo, es guapo. Entonces tampoco creo que sea solamente fijarse o en su billetera, como hace mención. Como varón lo digo, Christian Novoa es lo suyo. Y lo digo como varón. La chica es súper guapa. Es bella. Es mujer trabajadora, una mujer que sale adelante. Y me gusta la actitud, ¿no? Cómo lo exponen abiertamente en redes sociales. Están felices. A mí me encanta esta pelea. Más ella que ella. Oye, ¿sabes qué? Aquí se me parece. Qué guapa que ella. A la ex que está en el reality, a la de Sebastián Tamayo. Para mí, la ex de Tamayo es... También guapa. La ex de Tamayo se parece a esta chica. Son un prototipo que yo no sé cómo hicieron para nacer así de... ...definitivamente estaba rondando las calles de Guayaquil. Y cuando de repente, oh, se encontró a Katy García y le robó. Y no le robó su corazón. Hoy en exclusiva tenemos todos los detalles del nuevo amor de la actriz. Sí. Ella vuelve a amar. Lazo, es un vigilante de Garita de Ciudadela. Es un vigilante... No sé, yo pregunto. A ver, yo no sé si hay muchos vigilantes. Todos los detalles, mi querida María. En todos los pormenores te los tengo más adelante. Tengo fotos, datos, fechas, todo. Voy a estar pendiente del celular porque Katy seguro ya mismo me escribe. Pero, chicos, regresamos a la polémica. ¿Qué sucedió entre... ¿Qué le gusta? A mí sí. Escúcheme, ¿qué sucedió entre Sebastián y Ariana? Porque desafío a la fama. El día domingo estuvo bastante potente. Dios mío, Tamayo la volvió a hacer. Sí, consiguió nuevamente lo que él está buscando. Y lamentablemente ellas se lo dan. Ariana Mejía. Ejerció el control ante un comentario del colombiano. ¡Venga! Y el masa... Tristemente, ¿tú crees que utilizar el argumento del género es válido solo para las mujeres? Pero ya cambia de argumento, p***. ¿Me vas a seguir insultando? ¿Por qué me tengo que quedar callado si me están agrediendo? Nadie te está agrediendo. ¿Ah, no? Eso solamente en tu cabeza es tu p***. ¿Cómo la tuya también? ¿De verdad? ¿Qué creías que todos te agredían? Mentira. Yo simplemente me alejé de todo. Pero claro, le fuiste a la mera de c*** y ahí sí eres la mejor, ¿verdad? No, porque quería llevar la fiesta... No, porque querías que no te sacaran. ¿Qué es diferente? Mentira. ¿Algo más? No, yo no necesito la mera de c*** para quedarme acá. Claro, sí. A ver, la Jaume tampoco. No. Claro. Tampoco. Y ahí estás lamiendo de c***. No. La apoyo, que es diferente. ¿En serio? Lo que tú no tienes. ¿Apoyo? Sí. Lo que yo no tengo. Lástima. Yo hago las cosas por el bien y la tranquilidad... No, por tu ego. Del programa. Por eso haces, por tu ego. Por eso haces un show barato de una relación que ni siquiera la quieres. Ni siquiera la quieres porque hablas mal de ella, maricón. ¿Te consta? ¿Qué te dije mal? Me dijiste que estaba loca y que tú nunca habías tenido una relación con ella. Jamás. No mientas. Nunca he tenido una relación con ella. No mientas. Nunca he tenido una relación con ella. Entonces, ¿por qué la haces quedar mal si ella dice que sí? No sé. Ella siempre ha dicho que no. Eso es ser malvado. Eso es ser malvado. Mentira. ¿Por qué hay que llamar a Jaume grabando todo? ¿Sabes qué malvado? Convertir a tu esposo en la burla de todo el Ecuador. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Porque no, él sabía que iba a hacer esto, exactamente esto. Así que no, no te burlas de nadie. Me imagino. Ajá. Qué relación tan abierta. Guau. Maravillosa. Porque yo no te he abierto las piernas. Disculpame, pero en ningún momento te he abierto las piernas. Ganas no te faltaron. ¿Qué? Ganas me faltaron. Ganas no te faltaron. ¿Qué p*** estás? ¿Qué p***? ¿Cuándo me decías? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Vos sabes que él dice cosas para provocarte? Tienes que respirar, amiga. Ya no puedes caer ante eso, no puedes. Ay. Pues, ¿quién empezó diciéndome con un médico? Ya sabemos que eso no puede pasar y ya, por favor. Y ustedes sí saben qué pasa cuando pasa eso, ¿no? Definitivamente, Sebastián, lo que hace es activar la bomba, soltarla y que es el colegio. Respeta para que te respeten. Él puede decirte misa, él puede hincarte, él puede quererte dar la vuelta, pero tú no puedes golpear a Ariana. Es más, yo sé de otros realities que cuando se alzaban la mano, los amonestaban, los castigaban y los penaban y los expulsaban. Internacionales. Este reality está a la par y mucho más allá de lo internacional. Alzar la mano, perdiste. Y sabes que... Ariana golpea. Ariana golpea y en ese momento pierde todo, déjame decirte. Y cuando te hizo el masaje, con todo respeto y sabes lo que te quiero, sí, era un poco ofrecido porque hacías... Ah, unos ruidos que todos sabemos, los adultos que están viendo este programa y los niños, tápense los oídos, que, a ver, que está jugando para hacerse la sexy y querer picárselo a Carolina y no se golpea bajo ningún punto de vista porque si tú golpeas, el hombre te lo puede devolver con justa razón. Efectivamente, no estoy de acuerdo a la violencia que puede existir, ni golpes ni agresiones, pero aquí hay una reacción. No importa. Esta persona fue grosero, Sebastián fue grosero con una mujer y con Ariana, en este caso, al decirle que solo eso te faltaba, decir que abra las piernas. Ambos estaban siendo groseros. Sí, pero no debe usar ese término, él la provocó y no te cae. Muchas veces Ariana, yo he visto su comportamiento y sí, es súper grosera, ella se expresa así en sus en vivos, en todos lados. Ella es así, nadie la va a cambiar. ¿Se justifica porque ella es así? No, 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 pero está mal lo que voy a decir, tal vez, para mí este hombre es un patán, porque le están dando una oportunidad a una persona que es de otro país, que bien podría estar otro ecuatoriano, pero le dieron la oportunidad a este patán. Agacharon tierra, yo soy española. ¿No crees que tiene que ser un patán? No, para mí es un patán y Ariana bien hecho, es más, para mí le dio suave. No, yo, yo me hubiera parado, le hubiera dado dos cachetadas, yo le hubiera dicho dos cachetadas y me hubiera ido a darle. No se golpea, niñas, no se golpea, que no lo entiendan. Fiorela, y te pregunto algo, ¿no? El irrespeto está en ambas vías, porque yo veo a los dos faltarnos el respeto. Pero a mí te pregunto algo, si alguien, si tú reaccionas de esa manera, vamos a suponer con un lacito, y tú lo golpeas, y él te devuelve el golpe, ¿qué haces? No, yo le daba la cacheta y me iba, y chao, me iba del programa. Pero sabes que te expones a recibir un golpe también. Para mí es un, o me hubiera ido, pero es un patán, para mí él no debería estar en el reality. Hoy, ahorita abrí los ojos y digo no, puede ser muy guapo y todo. A mí me sigue gustando, yo sigo esperando a que salga y antes de ir. Yo comparto con Fiorela, él muchas veces se ha mostrado como un verdadero patán, sin embargo, no justifico que Ariana lo golpee, porque recuerden chicos, que no podemos justificar que porque soy mujer yo te pego y tú no me pegas a mí. Oye, la buena gente no gana en los reality, déjame decirte, la mayoría de las veces. A ver, voy a iniciar mi comentario con la pregunta que él hizo a lo que terminó todo, ¿no? Ustedes saben lo que pasa cuando ocurre esto, él se paró y se fue. Ustedes saben lo que pasa cuando ocurre esto. En todo reality existen reglamentos y estatutos, nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar, seguramente Tamayo sí, insisto, él está consiguiendo todo lo que él quiere y está a su manera manipulando de manera psicológica y emocional a todas las personas. Porque nosotros no podemos saber qué es lo que pueda ocurrir. A mí esta pregunta me abre un abanico de especulaciones, porque al decir ustedes saben perfectamente lo que pasa cuando ocurre esto, a mí se me puede venir a la mente de que ella la puede sacar por malactitud o por faltarle el respeto. A mí a los dos se tienen que ir. O se pueden ir los dos. ¿Quién sabe que el día de hoy tengamos una mega sorpresa en el reality? Ustedes no se pueden perder. Porque sale uno y entra otro, ¿no? Y obvio. Sale uno y entra otro. En todo caso les digo, miren, el papá Alejandrito de mi hijo ganó un reality no por buena gente. De estos de la isla. Se fueron todos a dormir y se tragó toda la comida de todo el mundo, el resto la tiró al mar y los mató de hambre. ¡Basta, María! Eso es sucio. Y ganó el reality. Y ganó el reality por puerco, por mala persona. Es que son ese tipo de personajes oscuros los que se llevan en la atención y el protagonismo. Voldemort de los reales. Obvio. O sea, realmente, realmente ustedes en casi te llame la imagino también sufriendo y viviendo exactamente cada una de las situaciones. Porque a todos nos deja atónitos, a todos nos deja helados y fríos. Porque no sabemos hasta dónde pueden llegar las provocaciones de Sebastián y quienes puedan caer en ella. Él no va a tener límites. Él se va a meter con todo lo que a ti te duele. Y deja que ya viene Donday. Lo va a hacer. Ya en este momento ya lo tengo identificado. ¿Y quién se mete con él? Absolutamente nada. En algún momento le tocará. Ya vendrá Donday. Ya vendrá. ¿Y desearías al reality desafío a la fama? Yo no lo haría porque tengo que estar encerrada mucho tiempo. Y yo estoy realmente... Me encanta vivir sola. No puedo estar encerrada. Pero no puedo estar encerrada, exacto. Pero, pero me parece que ninguno de los dos. Ya, que se vayan. No, que se vayan, bueno, no sé. A mí me gusta. Hay hombres mejores, Marían. ¿Y tú lo sabes? Yo hoy, por supuesto, yo de féminos sé mucho. De féminos con O, aunque no exista. O sea, no serían féminos. De féminos sé mucho. Ok, no importa si es de féminos o de masculinos. Pero Donday entrará. Lo que sí es cierto es que hoy hay una guerra de divas. Hoy, en esta gala de eliminación, una de esas dos divas, grandes divas, le dirá adiós a la casa más jamónca del Ecuador. Ay, que se quede la Jaume, que se quede la Jaume. Que se quede la Jaume. La Fama hoy se despide de una de sus piezas importantes, diría yo. De las más polémicas, de las más estratégicas. Es que las dos son buenas. Pero quién se despide y quién se queda, descúbralo. Hoy, nueve en punto de la noche. Por la señal de Ecoavisa, por supuesto, en desafío a la fama. Y de la polémica, nos vamos a la buena música. ¡Bien! ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio para desgastarse tanto en ese programa? Dios mío, Santa. Es mucho dinero. Está buenísimo. Mi querido Jorge Luis, siempre es un gusto tenerte. Gracias por visitarnos. Gracias. Buenas nuevas. Vamos a ponerle musiquita a esta tensión. Yo estoy ahí esperando y estaba temblando. ¿Por qué? ¿Cómo si usted traería desafío a la fama ahora que dice? No, no, no. Yo estaría en un rincón así, sentado, así. Llorando. Evo Wagner, se va la primera semana. Sí, máximo. Si hiciéramos un desafío a la fama así con artistas, Jorge Luis, aquí más pondríamos a Daniel, Betán Urbos, Andreina Bravo. Andreina, sí, Andreina. No me la pongan al frente. No, ¿por qué? No, es que no. Para que cante. Es que puedo sacar mi otro lado también. ¡Michael! Entonces, mejor no. Hasta Jorge Luis ha desbaratado con comentarios el día de hoy. Ok, mi Jorge Luis. Gracias. Háblame del tema que vienes a presentarnos hoy. Bueno, para mí, es el segundo tiempo. Es el segundo tiempo. Aquí en Hackers vamos a estrenarlo y es una canción muy chévere que espero que la disfruten. ¿De qué habla? Para darle un poquito a nuestra audiencia. Es como un coqueteo, es lo que pasa con Carolina y ese otro chico. No, pues, yo soy yo. ¿Se va a ir a un coqueteo? Sí, sí, sí. ¿El coqueteo sería Arianna y Sebastián? Puede ser. ¿Sería el otro día del cielo? Como que pasa y no pasa. Ok. Ay, a mí me pasa eso todos los días. Me pasa y no pasa todos los días. Sería mi tema entonces. Esto está bien hablado, chicos. Queremos y estamos ansiosos ya de escuchar a Tremendo Talento, uno de los más representativos de nuestro país, en el estudio de los hackers de la farándula, Jorge Luis del Hierro. ¡No! ¡No! Me domina sin decirme nada. Me desarma siempre con su coqueteo. Aparentemente con un gesto me dijo te quiero. Y por más que lo intento, te juro no entiendo, no entiendo que el amor me da miedo, pero la veo y la quiero, la quiero. Me gusta cuando baila así, 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 yo la quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ella baila y se mueve, ella sabe lo que tiene ahí, ahí, mira cómo me tiene, yo la quiero pa' mí, pa' mí. Ella baila y se mueve, ella sube mis niveles, ella sabe lo que quiere, ahí, me domina pero no me dice nada. Si me mira siento que el mundo se acaba yo, y ya no entiendo su señal, llega y se va. Cuando baila yo no puedo, siento que sin ti yo muero, ella sabe lo que quiero, oh, a mí me goce. Cuando baila así, así, yo me vuelvo loco cuando baila así. Ay, yo la quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí, ella baila y se mueve, ella sabe lo que tiene ahí, ahí, mira cómo me tiene, yo la quiero pa' mí, pa' mí. Ella baila y se mueve, ella sube mis niveles, ella sabe lo que quiere, ahí, yo la quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ella baila y se mueve, ella sabe lo que tiene ahí, ahí, mira cómo me tiene, yo la quiero pa' mí, pa' mí. Ella baila y se mueve, ella sube mis niveles, ella sabe lo que quiere, ahí, me domina pero no me dice nada. Oh, yeah. Ella baila y se mueve, ella sabe lo que tiene, ahí, yo la quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ella baila y se mueve, ella sabe lo que tiene ahí, ahí, yo la quiero pa' mí, pa' mí. Gracias por también hacernos parte de este gran estreno. No, gracias a ustedes. Es dedicable, es dedicable. Me gusta mucho porque aparte de ser un poco romanticona, es bailable. Hablaste de romance y es ahí donde yo digo, la cito que tendremos hoy. Dios mío, país, así es. Hoy revelamos cuál es ese vigilante que le robó el corazón a Katy García. Ella está enamorada, ella por fin se da esa nueva oportunidad. Tengo el nombre, tengo la foto, tengo todos los detalles. Pero además, póngame música de polémica, porque así es. El viernes se realizó el cumpleaños número 26 de Fiorella Bruno. Un cumpleaños que trae cola. 26 no, 15, 15 primaveras. Un cumpleaños que trae cola, porque hay polémica, así es. Hay sorpresa. Uno de aquí se va a caer para atrás, luego del corte. Venga. No será Jorge Luis. Gracias Jorge Luis. Gracias. ¿Sabes cuál es la estrategia? Enseñarte a no ser cobarde. Las divas se declaran la guerra. Ahora van a ver lo que es bajarse a alguien. Y este duelo. Yo desafío a la fama a Carolina Jaume. Hará que todos. Sí lo siento como una traición. Repasen los límites. Yo me voy a enfrentar con quien sea por ti. ¡Y duro ya lo soporto! ¿Quién se irá en la gala de eliminación de Desafío a la Fama? Hoy, 9 de la noche. Empezamos con más de los hackers de la farándula. Y por supuesto con esta excelente recomendación, porque palma de oro a tu vida. Pongle sabor. Con palma de oro prepara unos deliciosos camarones, unos chifrecitos crujientes. ¡Ay no! Ahora sí les haga hambre. Pescadito frito y doradito. ¿Y qué tal un cocolón así para raspar la olla? Pero por supuesto que sea con palma de oro. Le da sabor al Ecuador. Bueno, así es, país. Bueno, aquí estamos, pero todos nosotros expectantes. ¿De quién será, Dios mío? O conocer el rostro de ese vigilante. Sí, el vigilante que le robó el corazón a mi querida Cati García. Lo hemos denominado como el vigilante del amor. Y se lo voy a presentar al país. Por favor, póngame la imagen. ¡Venga! Así es, venga. Él es el vigilante del amor, país. El hombre que le robó el corazón a Cati García. El hombre que le robó el corazón a Cati García. Así es. Oye, Llanco. Ella, ella, de cierta manera, está, pero más que enamorada. O sea, realmente yo no dudo de tu palabra, pero yo veo una foto normal. Ah, pero bueno, aquí está Fiorella, creo, para comentar algunas cosas. Por lo que veo un semáforo, ya creo, ¿qué tipo de vigilante es? El semáforo vende al vigilante. Ok, Leonardo, antes de nada, yo creo que deberías ponernos en contexto por qué tú dices que es el nuevo amor, por qué lo argumentas, cómo lo descubriste, porque efectivamente yo veo una foto de dos personas cerca. Es mi vecina, yo puedo ir más tarde, me cruzo. De cierta manera, quien se está atreviendo ya a exponerlo un poco más es Cati. Él, de hecho, en el último viaje que tuvo Cati García, él la fue a recibir al aeropuerto. Él sí comparte muchos posteos, TikToks, inclusive en sus estados de WhatsApp. Él la sube muy seguido y no precisamente como una amiga. Si no se nota, obviamente el mensaje que es de amor. Las escenas, tenemos una nota que la veremos ya mismo en pocos minutos, pero les pregunto a ustedes. Mariano, usted salió con un vigilante. No, me falta en mi currículum un vigilante de cualquier índole, ya sea de carros, ya sea de garita, ya sea de... Pero me encanta, me ven súper duro. Pero me parece, ¿sabes qué? Todas las profesiones menos, no sé, hasta domador de circo he tenido yo. Te lo juro, por eso mentira se enamoró de mí un domador de circo, que es lo que me faltaba. Pero vigilante no. Lo veo cachetón, rozagante, como que de la sierra. No, para mí es una mujer súper dulce, súper talentosa y realmente se merece volver a amar, ¿por qué no? Así es. Sí, ya que se le va a casar el ex. ¿Pero les gusta o no? No, no, pero ella no lo sabe de dolida. Tiene que ver si se le vaya a casar. No sé, pues ya fue el ex. Mariano, ya, por favor. Ya sale el ex, el chino, bueno, ahora ya también ella tiene que conseguir amor. Así es, país, pero llegamos al llegadero, porque vamos a conocer esta historia de amor. El vigilante del amor, el patrullero del amor, como yo lo he denominado. ¿Quién le robó el corazón a Katy García? Venga. Se lo dejó robar. Las redes sociales fueron el primer testigo de esta historia de amor. Esta historia que se vuelve a escribir en la vida de la actriz Katy García. El plan era quedarme solo y darme tiempo para mí, pero tenía que llegar doña respetuosa, guapa, linda, hermosa, ojos bonitos, chula, trabajadora, cariñosa, cursi, a tirarme los planes a la basura. Como me encantas, mi amor. Te mando un beso. Hoy en Primicia le enseñamos al patrullero del amor, pues así lo hemos denominado a este joven de ojos claros, ojos que conquistaron el corazoncito de la actriz. Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar, quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Y como dirían por ahí, una imagen habla más que mil palabras, pues han sido fotos, canciones y videos quienes han contado el paso a paso de esta telenovela que nos pone nuevamente a suspirar. Pues vemos a Katy ilusionada, enamorada y gritándole al mundo su amor. El patrullero del amor no se queda atrás, pues no tiene reparo para marcar territorio y compartir el amor que siente por la actriz y lo hace con temas que representan su historia de amor. Y como diría, los días fríos, me diste más de extrañarte sin ningún motivo. ¡Eh, eh, canta, canta! ¡Vive el amor! Porque Katy es una mujer maravillosa y se merece que las puertas, mejor dicho, que el amor le golpee nuevamente a su puerta. Es que, Dorita, yo veo estas imágenes y me quiero volver a enamorar. Yo también, y yo también. Yo veo esos ojitos, los dos, todos chinitos. Uy, y esas fotos, en la luna. Sí, y él de rodillas, pensé que él estaba pidiendo matrimonio, dije tan rápido, qué suerte que tiene esta mujer. ¿Sabes qué? Cara de enamorados. Él tiene cara de pillín, ojalá que no sea así. No, no, no. Tiene cara de pillín, ¿cómo lo habrá conocido? ¿Chocaron? ¿Ella chocó? O alguna multa. El auto va a estar matriculado todo en la vida. Oye, cuerpazo que tiene. Oye, uno no sabe, detrás del uniforme, mira, pero ¿qué importa? Esas nachas. Aquí no importa la profesión. Las nachas, las nachas. Lo que más importa es que se vea amor. Se vea amor bonito. Oye, es una buena profesión. Me encanta el TikTok que graban juntos porque las palabras que le dedica son maravillosas. La verdad es que Katy, además de que se lo merece, el chico se lo ve también bien. No digo físicamente, sino que trabajador. Bien puesto. Por favor, díte. Mira, a mí me encanta cuando realmente se respira amor entre ambos y que lo griten a los cuatro vientos. Así que bien por Katy, yo creo que de una u otra manera. Cuando hay amor, cuando hay amor, sí se nota. Porque cuando es las cosas forzadas, cuando es las cosas que quieren regalarse, es otra manera. Pero aquí yo veo amor verdadero, aquí nadie se regala el uno al otro. Así que me encanta esta parejita. No entendí nada, pero continuemos por favor. No, porque me está respondiendo que cuando hay amor, yo le respondo, cuando hay amor. Cuando hay amor se nota. Cuando es forzado, no se nota. La cara refleja cuando un hombre está obligado y refleja cuando un hombre está enamorado. Y esa cara de felicidad de ese hombre. Así es, felicidad. De ambos. Es que los que realmente se han enamorado lo van a entender. Y Katy es chocara por el amor. Así que tú estás enamorado. Oye, que haya flojado. Díter, díter, pero tú estás enamorado o no? Yo estoy enamorado. Como usted, no sé usted si se ha enamorado alguna vez en su vida. Yo sí me enamorado una vez en mi vida. Yo sí me enamorado una sola vez. Sí, pero parece. ¿De quién? ¿De quién? ¿De cuál de todos los ex? ¿De cuál de todos los ex? A mí no me falta el respeto. Cuidado con lo que dices. No, yo no estoy diciendo nada mal. Cuidado. A mí no me digas cuidado porque no estoy haciendo nada mal. Porque estamos hablando de Katy y su enamorado. Vamos. Yo apelo, por favor, a la cordialidad en este panel maravilloso que viene desde la bondad, como dice la cita. Bueno, la verdad no entiendo. Yo siento que cuando uno quiere decir algo, lo dice con nombre y apellido. Y de frente, no estar de cierta manera mandando indirectas. Si el señor Hoffman tiene algo que decirle a la señora Bruno, yo pienso que es la manera y tampoco nos tome el pelo porque nosotros nos damos cuenta y se percibe el ambiente de que está buscando la manera de lanzar cierta punta. Ahora, si usted tiene algo que decirlo, yo le pido que usted lo diga o si no, absténgase y respete a nuestra invitada que tenemos hoy. Parece que Díter y Fiorella tienen problemas personales. Bueno, a parecer ha venido el abogado Lazo. Yo estoy respondiendo a la señora Bruno hacia la señora Bruno que dijo. Si usted no escucha, no es problema mío. Si usted no es en una educación del abogador. Estoy tratando de defender. Sí, pero tú me estás diciendo cuál de todos tus ex. ¿Cuántos me conoces tú? Lo que las farán no las conocemos. Pero dos, pues. Yo, por eso, ¿cuál de tus dos ex? ¿Cuál de tus dos ex? Bueno, a ella le sonó que sonaba a muchos otros. Yo dije, ¿cuál de tus dos ex? Sí, eso es lo que siempre tú has querido. Y yo lo voy a decir porque tú no eres de frente. ¿Al qué problema tiene usted? Tú solo hay que ver. ¿Alguien es que no sabe entender? Es que si tú tienes algún problema, me lo tienes que decir. No vas a salir aquí y vas a subir una publicación en tu Instagram. Tú dime las cosas en la cara. Y no importa la cámara. A ver, lo que tengo que subir en mis redes sociales es problema mío. ¿Usted se siente afectada por lo que yo subo en mis redes sociales? ¿La he nombrado? ¿Se siente identificada? No me nombra porque se está así. ¿Por qué tienen discusión? No lo entiendo. No, no, no. ¿Cuál es el problema de fondo entre ellos? No, el problema es que ella dijo cuando se nota, yo estoy comentando lo que ella también está respondiendo. No, no, no. Ella es la que simplemente mete la cucharada cuando yo estoy comentando de algo. Dieter, tú estuviste invitado al cumpleaños. Dieter, está reculando. Tú eres el que está lanzando. ¿Cómo va a ser invitado si es una persona que está reculando? Bueno, claramente estamos acá. A ver, a ver, me estás diciendo por qué también. Me estás diciendo por qué también. Primero, no me interesa estar invitado a tu cumpleaños. No me interesa ir a tu cumpleaños y una fiesta donde no hubo nadie. Ay, Dios mío. Ok, Dieter, ella dice que Dieter es hipócrita, Dieter lanzapuntas. Aquí hay un asunto que no viene al tema del amor de... Es que ella es la que empezó cuando estoy comentando. Ok, chicos, ok. El tema era... Chicos, por favor, un segundo. El tema era el amor entre Katy y el chico que estábamos viendo en pantalla. Efectivamente, algo se acaloró por acá. Si yo creo que ya está claro, podemos continuar. Hay algo más que de... Por mi lado, sí. A contar a los protagonistas de la polémica pequeña. Yo no tengo nada que... Fiorella y Dieter. A mí. Yo primero sigo, yo no tengo problema. Podemos continuar. Ok, entonces vamos a continuar con más. Leonardo Quesada. Así es, país. Bueno, regresando al tema, vamos a hablar sobre esta historia de amor, esta maravillosa historia de amor de mi querida Katy García, ¿no? El joven es el Quimbera, es un joven vigilante. Obviamente, al parecer, se conocen desde hace algún tiempo atrás. Ya, a mí me encanta definitivamente ver cómo ellos, de cierta manera, ya no ocultan su amor, ¿no? El hecho de no quererlo decir no significa que lo van a ocultar, ¿no? Porque tanto él como ella suben y comparten a través de redes sociales estas muestras de cariño. Mejor para Katy siempre. Sí, a mí definitivamente me gusta porque sí, Katy en algún momento llevó una relación súper seria, una relación súper seria, pero ahora que llegó a su fin, ella también tiene derecho a volver a amar, ¿no? Está bien, obvio. Continuamos, Lacito. Así es, país. Pero bueno, no solamente Katy, porque también tenemos la otra cara de la moneda. Qué mal. Qué es lo que ocurre, Dios mío, qué es lo que ocurre entre el chino Moreira. Todos sabemos que él ya está enamorado, que él ya hace más de ocho meses presentó a su novio oficial. No es polémica, no es polémica, es amor. Seguimos con amor porque él le pidió la mano a su prometida, bueno, ya a su prometida, a su novia. El chino Moreira se nos casa, país. Tenemos la nota, venga. Venga. Y me encuentro aquí con el chino, Dios mío, por Dios. 20 de septiembre, las playas de Grecia fueron el escenario perfecto para ya dar ese paso, ese siguiente paso, pasar al otro nivel de comprometerse. Señor y señor. Así tiene que ser. Estaba listo, estaba listo, ya estaba preparado, la verdad. Ese mismo día, como estábamos en Mayori, que quedé en Italia, ahí compré el anillo. En el matrimonio de un amigo de nosotros, yo dije, chuta, no les quiero quitar el protagonismo tampoco, pero hablé con ellos, me dijeron, no, hazlo, chino, tranquilo, hazlo después, nosotros nos casamos y ahí se queda la cosa. ¿Cuánto tiempo ya de relación? De relación, relación, relación. ¿Relación, relación? Relación quiere ser mi novia, sí. Ajá, sí. Ocho meses, ocho meses. En diciembre es el año. No se esperaron ni al año y ya anillo, ¿dónde está el anillo? Dios mío, mira, Marquito el anillo. Él me dijo, vamos a caminar, vamos a caminar, ok. Y nos sentábamos en las rocas, me dice, aquí sentémonos. Saqué la cajita, me acordé, rodilla abajo en el piso de la derecha, chata. ¿Te quieres casar conmigo? Y ahí, cuando ella vio el anillo, porque dice incluso que en la caja ella se imaginó un reslog, o una cadena, algo así. No sé, no sé, algo así, pero no me imaginaba. Anillo de compromiso contigo. Dije que sí, enseguida, ya me arrodillé con él, él se paró, nos abrazamos, oramos y fue realmente hermoso. ¿Por qué le dijiste que sí al chino? Uy, porque no sé, o sea, es un hombre excepcional. Y una de las cosas que yo le he estado diciendo a ella en estos días, y le digo, mi amor, te has dado cuenta que vamos a ser los dos, que nos vamos a ver hasta viejitos. O sea, ya, ya nos elegimos. ¿Te proyectas así? Claro. ¿Te proyectas así? En mi vida ni siquiera la palabra divorcio está en la mesa. Ya, yo pienso, me casé y me voy de largo, hasta viejitos, porque así me educaron, así viví. ¿Y han pensado tal vez en tener bebés, no sé, a corto plazo, largo plazo? O sea, sí queremos darnos un tiempito de vida de casados solitos. Queremos ir cuidando. ¿Están cuidándose, están cuidando? Sí, nos estamos cuidando entonces. No tenemos nada, todavía está en matrimonio, la silla. Ah, tiene que ser así. ¿Cuándo va a ser la boda, es cierto? Este, vamos a pensar, probablemente el próximo año, por ahí un poquito antes de que se acabe el año, un poco, unos tres, cuatro meses antes. ¿Qué le dirías al chino? No sé. No, que lo amo, que gracias por elegirme. Ah, sí lloró, ¿eh? Que lo amo, que gracias por elegirme, que lo pienso amar el resto de mi vida, que no le voy a fallar nunca, que él sabe que lo voy a respetar toda la vida. A mí no. Todos los días se los digo, yo la amo con mi vida y pretendo hacerla reír siempre, respetarla, contarle todo lo que hago desde la mañanita hasta la noche, que no haya secretos entre nosotros y eso, hacerla feliz, hacerla feliz. Habemos boda, mariquito. Qué bello, qué bello. Saben que de lo poco, de lo muy poquito que conozco al chino, te puedo decir que él es pro familia, entonces doy fe de lo que dice es cierto, o sea, de querer verse hasta viejitos con la compañera que haya elegido para su vida, 100%, es un hombre que siempre ha querido eso, formar una familia. Hace rato buscaba un hogar, yo lo conozco desde que era pareja de Katy, porque estábamos en el teatro y yo hacía mi mamá con ella. Sé que las comparaciones caen chancho y discúlpenme, lo quiero matar el momento. No, pero lo tengo que decir porque soy periodista, estoy aquí para opinar unos del amor, 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 y otras de no tan amor. La chica se me tiene un aire como a Katy García. ¿Qué? Me parece, yo la vi en un momento y dije, Dios, siento que todavía está con Katy. Él siempre ha querido casarse y tener una familia y ojalá que lo consiga. O sea, su comparación no va en este momento. Pero estoy diciendo que tiene un aire o no tiene un aire. ¿Sabes qué? Y yo los veía en su momento a él casado con Katy, te lo juro, que los veía casados y no sé qué sucedió. Pero no se dio, el tiempo no te asegura absolutamente de nada. ¿Verdad que los anillos son yo, yo van y vienen? Hay veces que te prometen el amor, te prometen son nada. Y luego no pasa. Y mira, ocho meses y la niña. Uno nunca sabe. Ojalá que llegue al matrimonio, ojalá que se case. No quiero ser pájaro de mal agüero. Porque a mí no me haya funcionado, no quiere decir que... No es mala vibra, simplemente porque... A mí me ha dejado la puta, la cita, te están destruyendo tu nota. Es que dice, Mariana, de tener mala vibra. No, yo respondo desde mi experiencia. ¿Qué pasa que no saben diferenciar entre la puta hora y lo que está acá en el aire? Lo escuché, lo escuché en el aire. Dios. Ok, la verdad es que, chicos, cuando se trata del amor, a mí me gustaría que se explayan un poquito más. No, porque no me dejan opinar en contra del amor. Se ha hablado todo el rato, Sabatier. Oye, aquí no lo puede hablar, para eso me pagan si no devuelvo el sueldo. Ok, lacito, lo escuchamos. ¿A usted qué le parece? Efectivamente, en noviembre del año anterior, yo recuerdo que capté las primeras imágenes de ellos. Aún no se la... Bueno, no le pedí oficialmente que sea su novia. Ella es actriz. Bueno, no es actriz. También. Ella está relacionada al teatro. Hace algo, está en el teatro. Se conocieron efectivamente ahí. Cuando en su momento se lo consulté a Katy García, porque también ese tema lo tratamos hace mucho tiempo, ella la conocía, Majito, les deseaba lo mejor del mundo. Cuando ellos terminaron muy bien, efectivamente fue este viaje, este crucero, el escenario perfecto para que él le pida matrimonio. Como vemos, el chino Moreira es una persona que siempre se ha visualizado de esa manera, con un matrimonio serio que duró toda la vida, formal. El amor cuando es real, el amor cuando es auténtico, el amor cuando no tiene disfraces ni nada por el estilo, se nota. Y a mí me gusta mucho esta pareja porque ellos siempre se han mostrado tal cual, reales. Ella dice que lo que le encantó o lo que le encanta al chino y que le enamora todos los días es que él la hace reír. Si está en un momento triste, si está en un momento triste, él la hace reír. Es su salvavidas. Eso es bello, Dieter. Siento que son el uno para el otro, ese complemento, esa chispa que tiene. Y mira, no mucho sabíamos de esta relación como tal hasta este momento de sus viajes, que también tomaron esta luna de miel, esta pedida de matrimonio. Es así, cuando hay una relación linda, estable, bonita. Y ella comprende también cómo es el trabajo de él porque también está algo de teatro. Pero yo creo que esta relación la veo con mucho futuro y esperemos que también nos sorprenda el otro año con algunos hijos. Yo me hubiera casado en Grecia, yo no llego con el anillo acá. Ya se casaba ya. Yo ya me casaba ya, llegaba con matrimonio. Pero en Grecia fue el momento perfecto. Qué romántico. Lo que es cierto es que nadie se casa para divorciarse. No, así es. El tema de día a día... Perdón que te interrumpa ahorita. Sí, sí, por favor. Me parece espectacular porque hoy en día ya es normal que los hombres no se quieren casar. No creen en el matrimonio. Tienen novia y no sé para qué porque nunca llegan a ningún acuerdo. O sea, es una cosa... ¿Qué ha pasado? Es una cosa que tú dices, entonces, ¿para qué te amarras si nunca vas a llegar al matrimonio? Los hombres hoy en día son demasiado inmaduros. No sé qué pasa con esa generación que está... Esto es genial y esto de divorcio. Se casan y al día siguiente se divorcian. No, y si me caso, me divorcio. No pasa nada. Si no funciona, me divorcio. Ya están con la palabra de divorcio en la boca. Sean como Mayra Jaime. Edifica su hogar. No, no, tampoco así. Me gusta el tono en el que... Ay, tampoco así. Pero efectivamente... ¿Cómo se hay que luchar por el amor? No, no, pero ya, hay límites también. Disculpame, hay límites. Pero bueno, cada quien pertenece lo que quiere. Le deseamos lo mejor al chino, a su novia. Esperamos que nos hagan parte también de esa hermosa celebración, ¿no? Digo, de su matrimonio. Y si no me invitan, igual me colaré. Obvio, como colaré ese. No lo dudo. Ok, chicos, y bueno, del amor nos vamos nuevamente a la polémica. Porque hoy es el verdadero duelo de vivas. Desafío a la fama. Prepárate, prepárense todos para una noche, ¿qué digo una noche llena de emociones? Dios mío, por Dios. Porque hoy se vive este gran duelo de vivas. Esa noche llena de emociones. En el desafío a la fama es que la atención está en su punto más alto. Y el corazón, chicos, ¿sí o no? Tuk, 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 tuk. Later súper fuerte. En la segunda gala de eliminación que se vivirá esta noche, una de nuestras valientes participantes dirá adiós a la casa más famosa del Ecuador. Descubre quién se irá en la gala de eliminación de desafío a la fama Hoy, hoy señores, hoy martes a las 9 de la noche No te lo pierdas, la competencia está más intensa que nunca Y una vez más, pregunto a los panelistas, a los hackers de la farándula ¿Quién debería quedarse y quién debería irse? Que se vaya a la Jaume, que se vaya a la Jaume Que se quede Mare Ceballos Que se quede Mare y que se vaya a la Jaume Que se quede caro Yo quiero que se quede la Jaume Porque la Jaume todavía puede dar ese romance con Sebastián Que es algo que se ve y no me gusta Se ve falso Pero igual ella, no, Carolina está enamorada Estoy convencida de que está enamorada Esa mujer la saca del reality Y se muere viendo todos los días por la pantalla de Coavisa Porque no lo tiene al lado Así que para mí se va Mare Ceballos Porque si toda una casa vota por ella Entonces algo debes tener que no te quieren ahí Para mí Mare Acuérdate que cuando te señalan De alguna manera te dan un poder Pero un poder para irte a tu casa No, pues el poder para que desafíes a alguien Es por eso que señalan a Mare Y Mare a su vez desafía a Carolina Empezaron así con esa estrategia De que ella se iba a sacrificar Para que Carolina salga Pero yo creo que se le vino el tiro por la culata Y que va a terminar saliendo ella Pero por su estrés que se nota que tiene Mejor que se vaya a la casa y se relaje Y que vuelva a Twitter Que la extraño en Twitter Ok, chicos Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Pero tras la pausa comercial ¿Qué? Más detalles sobre desafío a la fama Pero mañana prepárense ¿Qué? Porque en exclusiva Tendremos todos los detalles de la eliminada No se lo puede perder Entrevistaremos A quien le dijo adiós ¿Qué? O a quien le dirá adiós A la casa más famosa del Ecuador Ay, no Vamos a un corte A la que la vota Que no se vaya a nadie Que no se vaya a nadie Perdón, perdón, ñañita Perdón, te dormí poco Amiga, ¿sabes qué? Hago un esfuerzo para estar aquí Porque estoy como desanimada Mira, a ti el ánimo no te puede bajar nunca Ni siquiera estando cansada Yo no lo puedo permitir Por eso, María, ¿sabes qué? Siempre pensando en mi equipo Gracias Dios mío, país Así es La polémica se enciende Con un cumpleaños Así es El cumpleaños de Fiorella Bruno Decían por ahí Que fueron pocos invitados Pero tampoco fue invitado Dieter Hoffman Al parecer estaría resentido Porque no lo llevaron al cumpleaños ¿Qué hay de cierto en esto? Por Dios Cristian también quiso ir al cumpleaños Así es Pero bueno Tenemos todos los detalles ¿Qué fue lo que pasó en el cumpleaños de Fiorella Bruno? ¡Venga! La prueba La prueba La prueba Habla, habla, habla De mí, de mí, de mí Di lo que quieras Habla de mí Con muy pocos invitados Y con una energía diferente Así es como Fiorella Bruno Quien se ha ubicado siempre en el ojo del huracán Siendo uno de los personajes más mediáticos Celebró un año más de vida Mediós renovada Feliz, tranquila Facturando Bien con mis hijos Y todo relajado La ex-reality Sorprendió a nuestro lente Con ciertos retoques Que fueron evidentes En enero van a haber más retoques En todo el cuerpo ¿Qué vemos Fiorella? De cierta manera Se ha hecho unos retoques en la cara Poquita y nariz nada más Pero es confirmado O sea, no lo niegas Sí, pero no estoy operada Solo es ácido y alirónico ¿Qué te pusiste? A ver Marquito Mira Tiene boca nueva Nariz me la refino un poquito Nada más Boca y nariz Fiorella Renovada totalmente Me encanta Guapísima Siempre para verte mejor naturalmente Nada de muchas cosas, ¿no? Tus invitados vemos que son poquitos Contaba con los dedos Nadie de la farándula Nada Alejada de toda esa gente ¿Pero por qué? Porque esa gente es mala Yo ya emprendí que ellos no son tus amigos Simplemente hay que respetar Son tus compañeros Y es lo mismo que tú piensas No seas hipócrita Bueno, ¿tú crees que tú no tienes amigos en la farándula de todo caso? No, nada Para nada Jamás los he tenido Porque es de las personas que más te traicionan Si te pueden meter la pierna, te la meten O la gente pensaba que ibas a invitar a Jimar Pero tampoco lo vemos Jimar está en Quito Jimar viene a mi pareja No tendría por qué ser invitado Bueno, pero en todo caso No te cierras Al amor El amor puede llegar cuando sea, ñaño Y mañana me puedo casar ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Y ahora el candidato o no? ¿Por eso no vas a entrar? No, siempre hay personas que están ahí atrás No te voy a negar Sí, te vemos, no sé Con un brillo diferente Con un brillo diferente Es que la felicidad no tiene precio, hermano Mientras tú seas feliz Que el mundo te valga Cuando piensas en diferentes personas Te desgastas Te ves fatal Y yo Por eso me ves así Pero se viene el tuneo O sea, te vas a retocar más, por Dios Adicta a la cirugía de la Bruno Ningún ex te pagó tu fiesta Ya, yo si te supiera Lo que yo había estado en esta fiesta Pero créeme que lo hago con tanto amor para mí ¿Y es canje o no es canje? ¿Tú pagaste ningún ex? Todo pagué yo Dios mío, ninguno de sus ex Se han hecho presente, por Dios Uy, qué hueso Es terrible esos hombres No son tacaños Ok Oye, oye, oye Yo siento que me hicieron hipócritas No, no la conozco bien Siempre he hablado bien de ella Pero toda la farándula es una hipócrita O sea, Reinaldo me lo demostró Pero yo, ¿por qué termino en esa colada? Pero si a ti no te has metido en eso Todo lo de la farándula Hasta tu lado eres hipócrita Hasta tú eres hipócrita ¿Quiénes son todos los de la farándula? Si al amigo le dice hipócrita ¿Qué te puede esperar el resto? Que somos de farándulas No, pero nadie te gana Porque tú eres una persona recontra Que es falso A mí no me interesa Si me tienes hipócrita No, a mí me tienes sin cuidado Entonces no pidas perdón Que eres tan básica Que simplemente es el único termino Sigue haciendo transferencias Que no te van a querer Por más que regales cadenas Tus canjes Que la gente coma No te van a querer No te van a querer Mira, yo estoy hablando de la fiesta Ya, yo también Hablando O quieres que te cantos tus verdades O quieres que te cantos tus verdades ¿Qué cosa? O quieres que te cantos tus verdades Claro, es una persona súper especial para mí ¿Por qué canta? No, que le cante tus verdades Ya estaba en mis pobres momentos Yo siento que Dieter tiene algo que decir Que lo diga Y no tiene el valor de soltarlo de manera frontal Estoy respondiendo a lo que te he dicho en la nota Dice que te cantos ¿Qué quieres decir con eso? No sé, vos no en directo Pero ¿por qué se queda callado? Le canto sus verdades Le quiero... Pero habla, habla ¿Quiere que te cantes tus verdades? Estamos frente a frente Ok, chicos Primero... A ver, chicos, por favor Un segundo ¿Por qué recubre lo entiendo? La cito, por favor Por favor Primero vamos a respetar a nuestra invitada Fiorella ha aceptado acompañarnos hoy Entonces vamos a arrancar por ahí Luego, luego sí Si ustedes así lo desean Yo no estoy siendo partidaria Ni incentivando que se digan cosas en cámara Pero si ustedes quieren decirse algo Vamos a hacerlo incluso de forma ordenada Sí, porque el público no sabe qué pasa Porque efectivamente, sí Se ve un... Yo te digo, tú me dices Y al final no se entiende nada O no lo decimos O lo decimos Exacto, así es De forma que se entienda Ok Sí, porque la cadena y todo eso no entiende Oye, Marían Sí Voy a empezar con Fiorella Bueno, yo realmente no vine para pelear con Dieter Ya Simplemente yo no entiendo por qué él Bueno, toda la vida siempre me ha tirado tierra Siempre me ha criticado Siempre ha dicho que yo soy la mujer mala Que mis ex son los príncipes azules Siempre me ha tirado No, aquí En Fui Farándote también lo hacía Entonces, bueno Yo me sorprendo Porque él siempre habla de mí Usa su Instagram Sube cosas Y no entiendo Y me lo tienes que decir aquí Porque para eso estamos Para conversar Te sientes identificada con lo que subo mis redes O sea, gracias por estar pendiente Lo que subo mi historia Oye, tú eres tan inteligente Y tan astuto Tan mala gente Que eres tú No me vengas a decir Que las cosas que subes no son para mí Porque sería hipócrita Y yo te lo estoy aceptando Yo te lo estoy aceptando Porque yo sí no tengo miedo Yo no tengo nada que ocultar Tú sí Ok ¿Qué tiene que ocultar Díteres? Mira, yo estaba comentando Únicamente De que el término que ella usa de hipócrita Si a su amigo Siendo Lazo Le dice hipócrita ¿Qué podemos esperar nosotros Que hacemos farándula? No te hagas No te hagas Lazo es mi amigo Y todo el mundo lo sabe Es un comentario Hablo de la gente de Farándula El único que sube mi fiesta ¿Quién fue en la Farándula? Respóndelo Yo estoy ¿Quién fue el único De la Farándula Que estuvo en mi cumpleaños Y que fue invitado No para que lleve una cámara Sino que yo le mandé La invitación por interno ¿Quién fue? Pero el lacito con la cámara No, yo no quería la cámara Así se nota Es más, lo saqué al lacito primero Dile la verdad Es verdad Dile la verdad Sí, la verdad que sí O sea, cuando A ver, cuando yo entré Habló el abogado Uno de los tantos ojos Que tiene la señora Bruno No, mijito Él es mi amigo Y yo solo tengo un amigo Bueno, dos Wilson Sánchez y Ronald Cantos Son mis amigos ¿Cuál es tu problema? Muy bien, te aplaudo ¿Cuál es tu problema? Ah, ya entendí Tanto que me la tiras con Ronald ¿Cuál es tu problema? O sea, Dieter está tratando A ver, lo que Yo se le digo algo A ver, yo tengo cuál Pero lo que te voy a decir Ronald es una persona Muy especial en mi vida Se lo están nombrando No, porque tú lo pones En cantos cantos en tu Instagram Entonces Yo tengo el captor aquí Y quiero que lo vean Porque yo hablo con pruebas Así es Ya, a mí no me vas a ver la cara Pero Fiorela Al público si quieres mírala Pero a mí no A ti te ven la cara todos los días Por favor ¿Quién me la ve? Toda la gente ¿Quién? Si lo que yo subo a mis redes Problema mío Problema mío Lo que yo quiero subir Quiero que vean esto Por favor, ponchame Amigo ¿Cómo vas a hacer Para que le muestre? Ok, que Porque aquí nos vamos Entonces Si me tengo que ir a lo legal Contigo me lo voy Pero tú no vas a ver la cara O vamos O vamos Fiorela Es algo que se puede ver en cámara Vamos jamás a la lista Sí, algo que se puede ver en cámara Claro, jamás Jamás me voy a poner Respecto a nuestra audiencia Ante todo No, claro que sí Miren esto, mi amor Léelo, léelo Mi vida No, alcanzamos Ni tus cantos Cantos te salvaría De los cubiertas que estás Vaca ¿Dónde dice la palabra vaca? Aquí Aquí está Aquí está ¿Qué te sientas aludida? Como toda Ay, por favor Ya, ya Qué ilusos Qué ilusos Qué ilusos Qué ilusos Ok, este Fiorela se ha sentido aludida Por estas historias No, no, Dorita Yo sé Yo sé lo que pasa No es más fácil que me escriba En vez de tener esta actitud Y hacer este show Porque es lo que le gusta a ella Llamar la atención Dime las cosas ¿Por qué no me escribiste El día que viste la historia? Uy, me siento aludida Es para mí Ah, lo que dices Te bloqueé Entonces, si me lo digas ¿Por qué me reclamas algo? Porque me pediste perdón Estás haciendo show Yo no te escrito En una reunión me pediste perdón No, no te escrito De temas del pasado Como hablar de Gimbal Me pediste perdón Mi tecí, discúlpame por hablar mal de ti Porque yo no te conozco No es culpa mía Que tengas ese pasado tu día ¿Qué pasado? Yo no tengo ningún pasado oscuro Ok, chicos Es claro Es claro Que necesitan Si así lo desean Una conversación Aparte A solas Aparte porque efectivamente Todos nos quedamos como en la nada Porque no sabemos Que no fin Qué está sucediendo No lo entendemos Y como Para ya resumir y terminar el tema ahora Yo sé que ustedes ya este tema Y no lo voy a volver a tocar Yo lo voy a terminar El tema es que Él, no sé Siempre ha tenido algo contra mí Toda la vida No es de ahorita No es en Hackers Es de... Fiorella, antes de que continúes Quiero que sepas Quiero que... Mariana, permíteme solamente un segundo Una vez que le decís De ser el honor de Fiorella Escúchame Si tú Fiorella Fiorella Es que no entiendo Si tú Vas a emitir un comentario Quiero que sepas Que le voy a dar la réplica A Dieter Entonces Tú vas a tener tu tiempo Si así lo deseas Pero también necesito Que sepas que Dieter Tiene La oportunidad De responderte Entonces Si tú quieres continuarlo Vamos a hacerlo Porque la idea De que vengas No era para enfrentarlos Quiero hablar de la apuesta Ok Pero no me puedo hacerla loca En decir Ok Entonces adelante Te escuchamos Nadie fue A los tribunales Pues Pero Dieter Él no sabe Él no sabe mi lista de invitados Porque asegurado que no son Y yo que he asegurado Que no van Que no fueron ¿Dónde dije eso? ¿Dónde dije eso? Eso lo hice a las páginas de farándula ¿Y eso? Y que yo manejo las páginas de farándula Yo manejo las páginas ¿Qué dijiste? Díte Yo no quiero ser Yo dije como título vendedor Porque en la nota le preguntan Que no hay muchos invitados O sea ¿Dónde está la mentira? Ahora todo es título vendedor Ya Ok Yo le pido por favor ¿A quién? ¿Quién está aquí? Mi garniquita Ok Vamos Véngase para acá por favor Vámonos a un corte Creo que es necesario Esperemos que en el mismo No exista ningún Inconveniente Nos vamos a una pausa Y regresamos con más De los hackers de la farándula Ay Dios mío Arriba micro Regresamos con más De los hackers de la farándula Y es un momento Saltó el nombre De la persona De quien vamos a hablar ¿Quién es? Ay Dios mío Mayra Jaime Mayra Jaime Y David Naula Dios mío Definitivamente Tenemos que Yo estoy enamorado Con esta pareja Me encanta Antes de que siga enamorado Te suena la campana Así es Porque contra todo pronóstico El amor siempre triunfa Por más que quiera meterse por ahí El amor entre David Naula Y Mayra Jaime Están felices Veamos Tiki 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 Y lo dijo con amor Así es La pareja que ha estado últimamente en el ojo del huracán Por la controversia de una supuesta separación de David Naula y Mayra Jaime Pero como dice el dicho Luego de la tormenta Viene la calma Y es que este fin de semana Mayra Jaime Y David Naula Disfrutaron de un viaje romántico en la playa Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón La pareja realizó Tik Toks Y es así Como demuestran que están más felices que nunca Y que entre ellos no pasa nada Y que su amor Sigue intacto Como aquel primer día de su relación Y con este beso Sellan su amor Y junto a este mensaje que posteó Mayra No hay camino para la paz La paz es el camino Y así vemos felizmente enamorada a la presentadora de Farándula Quien también compartió fotos de su figura Y es que su relación con David Naula Cada día la tiene más radiante que nunca Definitivamente una pareja es Una pareja es de dos Y los eruditos en la materia del amor Los comentarios de ellos, de los eruditos, sobran Así es, me encanta que se hayan tomado este tiempo Este viaje juntos como pareja Y que sobre todo a pesar de las adversidades que le pudieron pasar Ellos están juntos felices y contentos Y que hayan salvado su matrimonio Y si ella decidió No creer en todo lo que dice la chica Queen Y confiar en su marido Que le dice que todo es mentira Y que todo es un montaje Quienes somos nosotros para seguir juzgando Simplemente como esto no va a llegar a lo legal Por lo que veo Se va a quedar en dime y diré Y en especulaciones Así que que viva la pareja feliz Y que viva la familia Bueno yo creo que después de ver todos estos videos A pesar de toda la tormenta Porque yo imagino Mayra En algún momento he estado en ese lugar Que todo el mundo te comenta Que dice cosas que no son Y todo Si has decidido perdonar Si pasó, si no pasó Que sea por ti No por los bebés Porque uno siempre dice Ah no es que por mis hijos No, que sea por ti Porque tú lo amas Porque tú lo consideras Porque es el hombre indicado para ti Porque él es trabajador Porque te suma en tu vida Realmente te felicito Bueno definitivamente estoy feliz Siempre he apostado por la pareja Y nada Desde la bondad Como siempre que sean felices Ok chicos Un fuerte abrazo Para esta parejita Y dejamos el amor de lado Porque la polémica se toma La pantalla de Coavisa Y por qué lo digo Porque hoy se enfrentan Dos grandes divas Hoy en la gala de eliminación De desafío a la fama Una de ellas Abandona la casa Más famosa del país Y por supuesto En exclusiva Tendremos la entrevista Con una de estas dos divas Con la que abandona la casa Será Carolina Jaume O será Mare Ceballos Descúbrelo hoy Pero mañana En exclusiva Aquí en Los Hackers De La Farándula Una entrevista Gracias Gracias Por acompañarnos Hoy aquí en Los Hackers Y gracias a ustedes Por su sintonía Gracias por dejarse Hackear Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!